¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y bienvenidos una nueva semana a la sección de los combatazos sin restricciones del canal. Bienvenidos chicos al Guru Pokémon donde quien esté de Guru, quien esté de aspirante, ha de controlar todas y cada una de las facetas del juego. Por eso una semana veréis combates individuales, a la siguiente los veréis dobles, individuales, dobles y así sucesivamente. El Guru ha de manejar absolutamente todo. ¿Combates sin restricciones? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está todo permitido? Pues sí, absolutamente todo. Es decir, podéis repetir objetos, podéis repetir Pokémon, podéis utilizar los Pokémon que queráis, como queráis. Lo único, hay dos mínimas restricciones que son lógicas para que la suerte no juegue un factor importantísimo. Es decir, no podéis dormir a más de un Pokémon a la vez y además tampoco podéis subiros la evasión, pero creo que eso es bastante, bastante lógico. Dentro de lo demás, ya sabéis, el vídeo de las normas en la descripción para poder disfrutar de cada sección y también en el tuit de participación, faltaría más. Quiero ver esta batalla porque sinceramente, viendo ambos equipos, no sé por dónde van. O sea, normalmente ves una estrategia predefinida, una estrategia clara, pero en este caso no. Veo un medio reintín, en plan Manafi con hidratación, Pelipper. Luego veo a las pollas hermanas, es decir, a Jaulucha y a Tapu Cocaína. Pero tampoco se ve demasiado en el equipo de Drake, no sé muy bien por dónde va a ir, así que vamos a darle al play. Y qué mejor que ambos contendientes nos enseñen sus dientes. Nunca mejor dicho, por cierto, menuda rima de mierda porque las dos acaban en dientes. Con lo cual tampoco tiene demasiada lógica, ¿no? Pero bueno, así soy yo. Sale dos Pokémon de tipo veneno, sale Naidoking y sale Amungus. Ojito a la seta Pokébolizada y ojito al Mega Cuernoman con dos Pokémon que se las tragan todas. Ojo a Shackle que puede tener Gula, ojo a Snorlax que puede tener Gula, cómo les encanta comerla. Vaya papolla, vamos a ver qué hacen por aquí. Sale directamente Tapucawalf, sale Tapucawalf. Usa las trampas rocas y Shackle bastante bien lanzadas en este caso. Le puede hacer daño a Jaulucha. Le puede hacer también bastante Pupapel, hipergolpe cuerpo que no puede paralizar por ser de tipo eléctrico. ¡Ojo, Ale es pura! ¡Madre mía! No me lo creo, no me lo creo que usando la misma... No, no puede ser. No puede ser que se haya jodido a sí mismo. Yo llevo en un mismo equipo a Tapu Coco y a Brelum y sé, obviamente, ya sabéis chicos, en el campo de Coco no podéis dormir a Pokémon que estén tocando el suelo, por ejemplo, si estuviera ese Pokémon. Si tuviera Jaulucha, sí lo puedes dormir, evidentemente a sí mismo no se va a dormir. Pero si estuviera también Gliscor, lo podría haber dormido, chicos. ¡Madre mía! El error, Dios mío, acaba de usar reflejos, sigue con el golpe cuerpo, cosa que lo va a resistir. Bueno, lo ha dejado, lo ha dejado a 15 de vida, acaba de tomar cianuro. Ese Gliscor se acaba de envenenar y no me digáis cómo, es capaz de beber litros y litros de cianuro. Es más, cuantos más beba, más se recupera, mejor está el cabrón. Oye, cualquiera lo diría, pero bueno. Usa Danza Espada, cuidado a las pollas hermanas que lo pueden dar todo por aquí. Pantalla de luz, es el clásico Tapu Coco Dual Screener. La verdad que se usa bastante a este Pokémon, sobre todo en dobles, obviamente. Usa Demolición, no le quita absolutamente nada, pero ¿por qué lo utilizó? Por lo que habéis visto, Demolición acaba de reventar las pantallas. Demolición revienta el reflejo y revienta la pantalla de luz. ¿Cómo lo hace? Pues no sé, hay que preguntarse a la Junichi y me la suda, porque sinceramente no entiendo muy bien el efecto del por qué se produce eso. Sí, Demolición explota, explotan pantallas, pero no sé, las pantallas son como psicológicas, ¿no? Bueno, son cosas mías, da igual, dejo de divagar, seguimos por aquí, vaya opción, la acaba de mandar, vuelve a meter el reflejo. Este Coco solamente está para apoyar a Jaulucha y solamente está para meter pantallas. Que se las quitas, te la pone. Que se las vuelves a quitar, la vuelve a poner. Así está Pukoka, la acaba de meter tal opción que acaba de violar a Jaulucha de solamente un golpe porque Mega Charizard y es Dios. Colmillo Igneo, pero, pero ¿qué clase de Gleiscor es este? ¿Qué clase de Gleiscor es este? Demolición, Colmillo Igneo, ¿qué es lo próximo? Vuelo, estoy flipando, va a salir Peliper, va a salir Manafía, acaba de salir el primer dúo por detrás, es decir, Jaulucha y Tapu... Uy, Tapu Koko, sí, Jaulucha y Tapu Koko y ahora entra el siguiente dúo, el dúo de la hidratación, el dúo de la lluvia, el dúo dinámico borracho. Vamos a ver qué son capaces de hacerle, acaba de sacar el clima, va a meter a Snorlax directamente, la verdad es que no sé por qué antes Jaulucha no fue por Charizard, sinceramente, yo creo que era el que más peligro tenía. Se acaba de tirar un ráfaga y no ha sido un arma de Fortnite, no, sino que se ha bosteado el ataque especial muchísimo, esto quiere decir a más tres. Usa a escaldar, creo que ha predicho el cambio, lo quema a la primera, por eso no atacó a Charizard y lo quema a la primera al Snorlax y la acaba de partir el dos, literalmente. Le acaba de partir el dos en ataque especial, con lo cual no va a poder hacer nada, le hace surf a más tres, no retira a Charizard, no le saca el clima. ¡Casi revienta al Pelipe, revienta al Charizard y no revienta a Snorlax, pero madre mía el Manafi loco dándolo todo! ¡Madre mía este Manafi se acaba de comerla! ¡Vaya Igog, Igog de puta! ¡Dios santo, le hace el Vendaval! Ahora ya solo faltaría que lo confundiera, entonces ya nos vamos para casa, coño, que ya estoy en casa, bueno, da igual, sigo comentando. Le hace golpe cuerpo, acaba de debilitar, evidentemente tenía cuatro de vida, lógicamente no iba a aguantar absolutamente nada, como si le hubiera echado un Erupto, ¿no? Bueno, no, Erupto no, Erupto no, que es un movimiento muy potente tipo veneno, como si le hubiera tirado un pedo en la cara, hubiera muerto exactamente igual. Va a salir Amungus, ya no hay campo, ya puede dormir, puede usar también el polvo ira, puede polvear a quien quiera, quiere que le echen varios polvos, los está dirigiendo hacia él con su sexy Pokeball Shiny. Vamos a ver qué es capaz de hacer, le vuelve a meter el surf, pero es que recordemos, está más tres, es que hasta la hostia más pintada le manda a Amungus, la hostia más pintada la acaba de mandar. Está más tres, le cuela el to... Pero, ¿qué cojones? ¿Qué? Un to... pero, ¿what the fuck? Un tóxico a... ah, vale, 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 vale. De todos modos sigue siendo un error, había hecho el polvo ira, ¿vale? Es decir, el movimiento siempre iba a ir hacia él. Da igual, el tóxico, jamás le tiréis un tóxico a Manafee, porque tiene hidratación en lluvia, obviamente. Es decir, aunque lo hubiera colado el tóxico, se iba a curar antes de dañarse, o sea, entra en juego antes la habilidad. O al menos eso creo, con lo cual el tóxico no hubiera hecho absolutamente nada. Hace otro surf, hace otro surf... Dios, 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 Dios... Las hostias que está mandando el Manafee, cada vez que sale este Pokémon revienta todo, quisque. Madre mía, puño y el amen en toda la mocha y lo resiste perfectamente bien. Obviamente ya iba dirigido a él, pero con el polvo ira, pues iba dirigido por dos. O sea, no le iba a dar una vez, no. Le iba a dar dos veces. Vuelve a echar otro polvo. Está lleno de polvos y no sé cómo es posible, porque está lloviendo muchísimo. Por lo tanto, no lo entiendo, lo deja a 69 de vida. O sea, le echan un polvo y lo dejan a 69 de vida. Es que eso estaba clarísimo. Vuelve a hacer surf, vuelve... Y lo aguanta. Y lo aguanta Florgues. Lo acaba de aguantar la planta calva. Esto es increíble. Pangoro se debilita, obviamente. A Mungus a 69 de vida. Yo le había dado todo y más. Ya solo le quedaba la lechita. Le hace el Fuerza Lunar. Y lo resiste. Genial. Quedarse a 69 de vida. Estando a nivel 100, tiene huevos. Va a salir Gliscor. Esta lluvia está durando la vida. O sea, creo que esto parece Galicia ya. Está lloviendo que no para. O sea, lleva como 24 turnos. Seguido lloviendo. O sea, ya sé que como mucho son 7. Pero obviamente parece que lleva aquí lloviendo toda la vida. Bueno, 7, 8, 18 la verdad. Porque es increíble. Es absolutamente demencial lo que está durando esta lluvia. Está Manaf y en su salsa. En su salsa aguada. Va con el Z. Va con el Z. Tamu directamente no lo necesitaba. Pero ha dicho, mira. Yo aquí me tengo un cristal en la cola. Así que me la coméis todos. ¿En qué cola? Pues sí, la cola no me sale de atrás. Me sale de la cabeza. Pero sigue siendo una cola bífala. O sea, bicola, ¿no? Digamos. Bicola con B. De que tiene dos. Así que las coletas. Se ha sacado el cristal. Y lo acaba de reventar. Rayo hielo para Glyscore. Y lo acaba de reventar igual. Pues sí que tenía sentido, sí. Pues si hacía el protección ese Florgues. Pues por lo menos se aseguraba la kill. Y también se aseguraba que con Naidoking era más veloz. Y se lo iba a cargar también de rayo hielo. Se tira otro ráfaga. ¿Por qué? Porque no se fía. Pero sigue la lluvia. ¡Pero sigue la lluvia! No se fía de lo que aguanta ese Shackle. Y hace bien. Le hace tierra viva. Que va a ser neutro. Y menudo. Hostio. Le acaba de mandar. O sea que le hace tóxico. Pero como veis. No va a valer de nada. Y ahora para trolearme. Es cuando se va la lluvia. Y me dan por culo. ¿Sabéis? Ha sido gravemente. Vale. ¿Veis? Entra la hidratación al momento. O sea. Tú lo envenenas. Y así como lo envenenas. Pues deja de estar envenenado. O sea. Es bastante. Es bastante brutal. La lluvia sigue. Pero. Este Pelipper que tenía. Tenía 17 rocas lluvia. ¿Cómo va esto? O sea. Ha durado toda la batalla la lluvia. What the fuck. O sea. No sé si es porque es un combate doble. Y se hace como un poquito más lento. Pero os juro que para mí. Esta lluvia. Ha durado eternamente. O sea. No sé si se ha parecido Noé. No sé si he visto el arca en algún sitio. Pero para mí. Esta lluvia. Ha sido jodidamente eterna. O sea. Creo que me he perdido algo. La verdad. El caso es que Argas. Acaba de mantenerse en el trono. Solamente con la core. De lluvia. Más Manafi. O sea. No ha necesitado nada más. Sacó a Manafi. Sacó una lluvia eterna. Sacó a Noé. Y directamente. Ha ganado la batalla. Sin más. Es que no ha necesitado hacer nada. Es increíble. En fin. Bien jugado por parte de ambos. La verdad. Más allá de esos pequeños errores. Que creo que nos van a servir para aprender. Bueno. Digo pequeños. Por ser benévolo. Pero bueno. Creo que nos van a servir para aprender a todos. Vale. Acordaos. ¿Qué podemos recapitular? Pues bien. Podemos recapitular que Noé está en Pokémon. Podemos también recapitular que ese Manafi barre con quien quiere. Cuando quiere. Como quiere. Con ráfaga y lluvia. Y también podemos confirmar que no podemos dormir en campo de Tapu Koko. Si estás tocando el suelo. Además de no envenenar a un Manafi. Cuando está la lluvia activa. Porque tiene hidratación. Pero bueno. Esas son cosas que hay que aprender jugando. Obviamente. Hay que aprenderlas viéndolas. Y creo que esta batalla. La verdad. Merecido muchísimo. Muchísimo. La pena. Espero que os haya molado. Ya sabéis que para participar. Lo único que tenéis que hacer. Es seguirme en Twitter. Y retuitear el tweet de la sección. ¿Cómo lo reconocéis? Por una imagen que voy a poner. Tranquilamente. Del grupo Pokémon. Muy muy fácil de ver. Muy sencilla. Que bueno. Es imposible no detectarla. Así que chicos. Espero que me podáis dejar. Ese pedazo de like. Que tanto me ayuda. Y por supuesto. Espero que compartáis. Que últimamente veo que no compartís demasiado. O sea. O no compartís demasiado. O cuando compartís es súper tarde. Así que. Os agradezco. Que compartáis los vídeos. Más o menos. Lo más pronto posible. Cuando salgan. Pero yo. Con que compartáis. Seré feliz. Vale. Da igual cuando. Así que. Lo dicho chicos. Muchas gracias. Por ver el vídeo hasta el final. Y nos vemos. Como siempre. En los próximos. Hasta otra. ¡Suscríbete!